El libro de Isaías, capítulo 45 El libro de Isaías, capítulo 45 El libro de Isaías, capítulo 45 Yo, Jehová, lo críe Hay del que pleitea con su hacedor El tiesto con los tiestos de la tierra Dirá el barro al que lo labra ¿Qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Hay del que dice al padre ¿Por qué engendraste? Y a la mujer ¿Por qué pariste? Así dice Jehová, el santo de Israel Y su formador Preguntadme de las cosas por venir Mandadme acerca de mis hijos Y acerca de la obra de mis manos Yo hice la tierra Y críe sobre ella al hombre Yo, mis manos Extendieron los cielos Y a todo su ejército mandé Yo lo desperté en justicia Y enderezaré todos sus caminos Él edificará mi ciudad Y soltará mis cautivos No por precio Ni por dones Dice Jehová de los ejércitos Así dice Jehová El trabajo de Egipto Las mercaderías de Etiopía Y los sabeos Hombres agigantados Se pasarán a ti Y serán tuyos Irán en pos de ti Pasarán con grillos A ti harán reverencia Y a ti suplicarán diciendo Cierto, en ti está Dios Y no hay otro fuera de Dios Verdaderamente tú eres Dios Dios que te encubres Dios de Israel que salvas Confusos y avergonzados Serán todos ellos Irán con afrenta Todos los fabricadores de imágenes Israel es salvo en Jehová Con salud eterna No os avergonzaréis Ni os afrentaréis Por todos los siglos Porque así dijo Jehová Que crió los cielos Él es Dios El que formó la tierra El que la hizo Y la compuso No la crió en vano Para que fuese habitada La crió Yo Jehová Y ninguno más que yo No hablé en escondido En lugar de tierra De tinieblas No dije a la generación De Jacob En vano me buscáis Yo soy Jehová Que hablo justicia Que anuncio rectitud Reunidos y venid Allegaos Todos los escapados De las gentes No saben aquellos Que erigen el madero De su escultura Y los que ruegan Al Dios que nos salva Publicad Y haced llegar Y entren todos En consulta ¿Quién hizo oír esto Desde el principio Y lo tiene dicho Desde entonces Si no yo Jehová Y no hay más Dios Que yo Dios justo Y salvador Ningún otro Fuera de mí Mirad a mí Y sed salvo Todos los términos De la tierra Porque yo soy Dios Y no hay más Por mí hice juramento De mi boca salió Palabra en justicia Y no será revocada Que a mí Se doblará toda rodilla Jurará toda lengua Y diráse de mí Ciertamente En Jehová Está la justicia Y la fuerza A él vendrán Y todos los que Contra él Se enardecen Serán avergonzados En Jehová Será justificada Y se gloriará Toda la generación De Israel